¡Hola chavales! Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo Y bueno chavales, en el vídeo de hoy no voy a hacer ningún ataque Simplemente es que voy a iniciar lo que sería una pequeña serie Tanto en Clash of Clans como en Clash Royale De curiosidades, easter eggs, cosas ocultas que hay Dani, un easter egg es una cosa oculta Bueno, sí, bueno, lo normal es que, o sea, a ver, hay una diferencia entre una cosa oculta en un juego y un easter egg Y, a ver, igual de repente estoy diciendo una gilipollez como una casa Pero yo lo que tengo entendido es que en videojuegos cosas ocultas Como su propio nombre indica, son cosas escondidas Que las encuentras, pero las has encontrado Y eres feliz porque las has encontrado Pero eso no implica, no te hace avanzar en el juego para nada En cambio en easter egg, son cosas ocultas que encuentras Pero te ayudan a avanzar en el juego O sea, esa sería la diferencia Que las cosas ocultas no te ayudan a avanzar O sea, las encuentras pero no avanzas Y los easter eggs son los que te ayudan a avanzar Luego ya habría, pues, también diferentes glitches en el juego para conseguir oro y tal Pero que eso iré poco a poco mostrándoos Y hoy, una de las curiosidades más... No más importantes, sino más llamativas En mi... O sea, para mí ha sido una cosa que cuando lo he descubierto he dicho Mira tú que guapo Y resulta, o sea, yo siempre me he estado preguntando Que si sacan tantas tropas nuevas ¿Por qué no sacan defensas nuevas? Han estado, si queriendo que han estado sacando mejoras para los cañones Han sacado trampas y cosas Pero no sé, llegué, hay días que... O sea, hacía muchísimo tiempo Me planteé el decir Oye, ¿por qué Supercell no pone torres con tropas? Y claro, cuando me metí, cara, al ser un servidor y tal Pues, joder Cuando lo he visto, a ver, he visto, por ejemplo Vale, pues imagínate la torre bombardera La torre bombardera la han metido Y la torre bombardera, pues, una torre normal Pero claro, es que luego tienes La torre de la sanadora Como ves, o sea, y no sé Me resulta algo extraño Vale, que haya algo extraño Pero a la vez muy chulo Es una de las curiosidades más chulas de Clash of Clans Que puedas tener torres con las propias tropas Porque, por ejemplo, eso Pues tienes la torre con la bombardera Que la tienes, da igual, sin servidor Que sin que con servidor Tienes, por ejemplo, tienes la torre de la sanadora Que una cosa curiosa es que Al ser torres que no están No están implementadas O sea, Supercell no las ha implementado en el juego Es curioso que las cosas que Supercell no implementa en el juego Sino que las deja abiertas En estos servidores Aparezcan en inglés Porque, por ejemplo Te metes en el ayuntamiento Y el ayuntamiento al estar implementado en el juego Aparece en español Pero si lo pones torres Por ejemplo, la torre de la sanadora Que no aparece Es la de Damai Torre Entonces, no sé Es extraño Luego tienes, por ejemplo, también lo que sería El Minion Tower, ¿vale? Que es que, claro, por eso mucha gente Y yo incluido decimos Minion Porque Minion Es como se dice esbirro en inglés Una forma de decirlo Luego teníamos la torre del dragón ¿Vale? Que el dragón este no es un... O sea Es raro que ponga Electro Dragon Tower Porque se supone que es dragón eléctrico Pero en realidad el dragón es de fuego Si el dragón escupe fuego Porque mira Le miran los ojos Y en los ojos tiene fuego Luego estarían las torres de otros bárbaros Claro, yo por ejemplo me pregunto La torre del bombardero, por ejemplo Pues lanza bombas Hace daño La torre de sanadora puede lanzar hechizos El esbirro O Minion, como queráis llamarlo Lanza minibombitas de elixir ¿Vale? El dragón Oye Vale, funciona Lanza llamas Por ejemplo La reina arquera Lanza flechas Vale Pero por ejemplo El P.E.K.K.A El P.E.K.K.A ¿Tú cómo explicas que ataca un P.E.K.K.A? Es una torre Porque O sea Mira tú todo el rango de alcance que tiene Pero no tiene sentido O sea ¿Cómo ataca? Pero a la vez que él Los esqueletos O sea Los esqueletos ya son Básicamente tropas Que dices Tienen que ir acompañando alguna Para que hagan algo ¿Vale? Claro Ojo que luego empiezas a lanzar Hechizos, 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 hechizos Y al final Los esqueletos Salían parda Pero eso Por ejemplo Un esqueleto ¿Cómo ataca? Es una torre Aldeanas ¿Las aldeanas ¿Cómo atacan? ¿Vale? El rey bárbaro Los bárbaros Si os lo estáis preguntando ¿Vale? No se bajan de la torre No tiran las espadas Por ahí Simplemente Es curioso Porque tantos O sea Todos los que tienen espadas Tanto el rey bárbaro Como los bárbaros El P.E.K.K.A Lo que hacen es meter espadazos al aire Dañan a las tropas Pero es que dañan también en alcance O sea Meten un espadazo Y como veis Llega por ejemplo Hasta lo que es el final Entonces no se Ahí yo cuando lo vi Vale Vamos a intentar buscar Alguno que tenga torres Mira A ver Este no tiene ninguna torre Vamos a intentar buscar Alguno que tenga Torres de tropas A ver si hay alguno Que tenga alguna torre de tropa Por ahí Para que veáis lo que hacen Mira por ejemplo Torre de dragón Torre de sanadoras Mira Voy a lanzar por ejemplo aquí Gigantes Mirad lo que hacen ¿Vale? Mirad Por ejemplo O sea El dragón por ejemplo Lo que hace Vale Pues Ah pues mira 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 Me he colado yo Me he colado Me he colado Me he colado porque resulta Que el dragón Lo que hace es Mirad Lanza rayos Vale vale Por eso es electro dragón Porque lanza rayos Vale Y la sanadora como veis Pues lanza pequeñas O sea lanza también descargas Por ejemplo La reina arquera Lanza flechas Ahí hay alguna más Por aquí mira Eh Torre de arqueras Vale la torre de arqueras Pues lanza arqueras obviamente Y bueno Por ejemplo La torre de bárbaros La torre de bárbaros Como veis mete espadazos al aire O sea Está metiendo espadazos al aire Y aún así los mata No sé Vamos a rendirnos La verdad es que no sé Es curioso O sea Vale Por ejemplo Me he colado en lo del dragón Porque vale Si que lanza rayos Eso es verdad Pero por ejemplo Los bárbaros No tiene sentido O sea Me estás diciendo Que meten espadazos al aire Y hacen daño Pero bueno Eso igual Bueno Si os ha gustado Esta curiosidad Ya sabéis que podéis dejarme En los comentarios Cualquier duda Dar like Comentar Suscribirte al canal Para no perder nada Compartir video Contraciones que es muy importante Y bueno Ya sabéis que podéis dejarme Cualquier easter egg Cualquier glitch Que haya en el juego Que conozcáis Que yo pues no conozca Que hayáis descubierto por ahí Y lo queráis contar Para que lo suba al canal Y nada más que decir Nos vemos En el próximo easter egg Adiós Adiós